Música Africanos en las Pampas Argentinas Toques y llamadas de tambores Candonte Un gaucho y una guitarra La payada milonguera y el fantasma de la ideada China se va a tomar Música 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 Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los Thanos Piano, piano nació el tango Música Música Nació el baile Compadrito y orillero Guapo, futurista Y nostalgioso Música Mestizaje de europeos Negros, indios Música En el río de la plata hace mucho No se sabe justo cuando Música Un buen día nació el tango Música 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 Música